Colocamos hace unos 20 días atrás, colocamos dos cámaras más, llevamos un total de 13, que para el pueblo es importante. Muchas de ellas, en la localidad tenemos 7 ingresos, ingresos y egresos, ¿verdad? Entonces, los ingresos principales y aquellos que no son tampoco de gran necesidad, tienen. Muchas monitorean también la ruta, que es algo muy importante para nosotros, por el movimiento que tenemos, ruta provincial. Entonces, bueno, en el ingreso donde tenemos también la bifurcación, que es un lugar complicado, y digo complicado por el hecho de que es confuso el ingreso. En el 2019 le habíamos presentado notas en ese momento al administrador de Vialidad, Segueso, para que cambie el sentido de ingreso, de giro y demás. Bueno, después cambia el gobierno. De todos modos, hace cosa de dos meses, presentamos un proyecto hecho por profesionales para que, bueno, se empiece a generar un número de expediente que ya está en marcha, pero también para darle curso a esa obra. ¿Y cómo sería el ingreso? Es un sistema semi-rotonda. A ver, por ahí no te lo puedo explicar así porque es medio confuso, pero te prometo que la próxima vez que venga la radio te lo traigo para mostrarlo. Pero cambiaría totalmente como estamos ingresando hoy. No se ingresaría por el acceso norte. Sí, se seguiría ingresando por el acceso norte, pero con unos descansos mucho más importantes para evitar también eso. Porque justo, en realidad, el ingreso principal a Heller sería la calle Rivadavia, o sea, la que pasa de la fábrica de Masino un poquitito más al sur, ese sería el ingreso principal porque no está en curva, porque si no todos los otros ingresos, tanto norte o sur, están en curva. Entonces, es muy difícil poder tener un área importante de descanso para poder entrar a la localidad. ¿Y se necesita mucho recurso económico o es una decisión política? No, sí, sí, sí. Son obras importantes. Nosotros sería imposible, como comuna, poder hacerlo. En Agro Millonario, estamos hablando de descansos más prolongados. Sí, tal cual, tal cual. Cambiarían muchos sentidos de giro. Bueno, es una erogación importante que nosotros, como comuna, sería imposible. ¿Y el terreno les da para hacer ese giro, esa vuelta más larga? Exactamente. Sí, sí, sí. Nos complica un poco la curva. Cambiar las luminarias de lugar. Bueno, lleva un proceso importante, pero bueno, no es imposible. En otros lugares se ha hecho, dio muy buenos resultados y es lo más complicado que tenemos. Pensemos también, digo, que es un lugar absolutamente sensible a todas las personas que viajan por allí, ya que hubo accidentes que han costado vidas, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, sí, lo recalcamos muchas veces eso. La última conversación que tuvimos con el actual administrador de Vialidad se lo hemos planteado, como también tenemos del año 2019 un proyecto de la repavimentación de esos 3.000 metros, que es del ingreso al arco hasta esa bifurcación, bueno, porque se fue deteriorando. Del año 86 que se hizo la ruta, solamente cubrimos nosotros como comuna esos bachos, que hay que se hacen cada vez más grandes, que por el tránsito, pesado, y bueno. Así que en el año, sí, en el año 2019 hemos presentado el proyecto, que lo había hecho el ingeniero Luengo de aquí de San Carlos, para esa repavimentación, que en ese momento me acuerdo que valía 30 millones de pesos hacer ese tramo. Es una cifra importantísima. Nosotros, imposible, como comuna, te vuelvo a repetir, pero bueno, presentando proyectos siempre. Tenemos muchos proyectos presentados en la provincia.